Cuando me abritan, bailan, doy, oh, me siento soca. Cuando me abritan, bailan, doy, oh, me siento soca, pero si bailo con Pepe, con Pepe no sin detonar, pero si bailo con Pepe, con Pepe no sin detonar. Y no es que Pepe no apriete, si no pesa de fredar. Y no es que Pepe no apriete, si no pesa de fredar. Y no es que te pega a priegos. Es que sabe apretar. Y no es que te pega a priegos. Es que sabe apretar. Y no es que te pega a priegos. Ay, pero si bailas con Pepe. Con Pepe no siento más. Pero si bailas con Pepe. Con Pepe no siento más. Ay, ay, Pepe. Ay, Pepe. Ay, Pepe. Ay, Pepe. Ay, Pepe. Es que te pega a priegos. Es que no es que te pega a priegos. Y no es que te pega a priegos. Es que te pega a priegos. Nada. Es que te pega a priegos. Nada. 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 Con Pepe no siento más. Andes que te peguen a priegos. Ay, a Pepe. Ay, Pepe. Cuando te peguen a priegos.